Buenos días. Mi charla es bastante cortita, pero no me molesta que me interrumpan. Vamos a hablar un poco de la ventilación ultraprotectiva con remoción de CO2. El doctor Vinko Tomicis ya inició la charla. Sabiendo que la insuficiencia respiratoria severa, incluida con las lesiones pulmonares y el síndrome de distrés respiratorio, se caracterizan por un profundo deterioro de nuestro paciente, tanto en la oxigenación o en la ventilación sistémica. Esto nos lleva a que nosotros instrumentemos una terapia de apoyo. Este síndrome de distrés es una afección grave y que se presenta en la mayoría de nuestros pacientes en estado crítico. Los objetivos de la ventilación mecánica fueron cambiando con el tiempo, pero van más allá de un intercambio gaseoso. El médico tratante debe monitorizar, debe lograr que los parámetros fisiológicos se acerquen a lo menor alterado posible y para así disminuir el daño pulmonar y la disfunción orgánica que nos va a dar distante. Los objetivos clínicos de nuestra ventilación mecánica va a ser, primero, el adecuado intercambio gaseoso con la idea de revertir la hipoxemia, de marina inicial y de corregir la aciosis respiratoria aguda que nos va a traer, en consecuencia, daños mayores, alterando la capacidad funcional, el volumen de fin de expiración y la distensibilidad torácica. La idea es disminuir el trabajo respiratorio que nuestro paciente, en su primera fase, en las primeras 24 horas, estando con un síndrome de estrés respiratorio, reviertamos esa fatiga muscular y disminuyamos el costo de oxígeno que es necesario para ventilar. Vamos a mejorar la oxigenación tisular, produciendo una redistribución del flujo de la musculatura sobre todo. El paciente debe estar de manera confortable, adaptado al ventilador, para lo cual eso nos va a permitir tener una buena sedación y una buena analgésica. En los últimos años se han planteado mil y una estrategias y mejoras tecnológicas que nos han permitido ir cambiando nuestra forma de ventilar. La complejidad de los dispositivos de oxigenación de membrana y el soporte extracroborrónico nos han permitido argumentar esto más claramente. Entonces, la necesidad de disociar el soporte de oxigenación de un soporte extracorpóreo exclusivamente fue planteado en el momento en que no todos los pacientes eran candidatos de ECMO. Por lo cual, se creó la eliminación extracorpórea de CO2. Estos dispositivos solamente extraen el CO2 de la sangre mediante un paso a través de una membrana que es similar a la del ECMO. La diferencia fundamental radica que esto utiliza un flujo sanguíneo mucho menor, ya que su cánula es mucho menor y puede ser tanto venoso o arterial. Su utilidad principal, inicialmente fue planteado solo para el distrés respiratorio grave, como estrategia de ventilación protectora cuando ya la hipercarnia era importante. Hoy podemos agregarle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también nos va a hacer retener CO2 en forma aguda. La combinación, esta ventilación ultraprotectora que estamos planteando y la eliminación extracorpórea de CO2 nos plantean lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de evidencia de ventilación ultraprotectora. Hay muchos estudios que van planteando desde 6 ml, 4 ml, 3 ml. Vamos a ver unos cuantos. El grupo de Rainieri usó dos ramos, un 4 ml y un 6 ml, en pacientes con presiones mesetas cercanas a 30. Los autores usaron un circuito de diálisis venovenoso, que extraía el CO2 para manejar esto y manejar esa acidosis secundaria refractaria que se estaba planteando. Si bien no hubo una reducción significativa de su mortalidad, sí hubo una reducción de la ventilación. Y obviamente la presión meseta fue mejorando y los mercadores de sobredistensión permitieron al paciente salir más rápidamente. Otro estudio, el de Bain, comparó la ventilación de 6 a 3. Muchas las diferencias asocian a un sistema arteriovenoso de remoción parcial de CO2. El Dr. Vinko habló algo de esto. Solo con 79 pacientes que todos tenían los mismos parámetros de distrés respiratorio. Si bien no hubo diferencias significativas en este AUCON, que es días libres de ventilación mecánica planteado a los 60 días, sí hubo una diferencia en el análisis posterior en donde se separó a los pacientes que tenían una PAFI menor a 150 y se evidenció que esos pacientes sí eran beneficiados. Otro estudio pequeño con 10 pacientes de Jaime Rettamal, donde valoró por tomografía el distrés respiratorio. Y ventiló entre 4 y 6 ml. También redujo estas presiones impidratorias, la hiperinsuflación y la apertura. El aumento de la CO2 y la acidosis se previno de forma exitosa, disminuyendo el espacio muerto instrumental y conectando un sistema de circuito. En el distrés, la estrategia respiratoria del Sartner, que utilizó bajo volumen corriente, entre 6 y 8, ideal para disminuir la distensibilidad y una PIP alta para mejorar la oxigenación. Este sí demostró un descenso importantísimo de la mortalidad. Este fenómeno de hiperinsuflación, apertura y cierre alveolar, per se como una entidad, daba como un daño inducido propio del ventilador, se minimizó usando una estrategia de ventilación de bajo volumen. En este análisis posterior, tantos pacientes que recibían un volumen bajo, el de 6 como un volumen de 8, se beneficiaban con la presión meseta siempre y cuando esta no superaba los 30. Por ende, había que hacer cosas adicionales para que esto pase. Esta misma línea se ha comprobado en el uso de ventilación mecánica con bajo volumen para prevenir el desarrollo como el mismo volumen daño. Los fundamentos en el uso del distrés, gran parte han sido extrapolados en el ECMO si queremos plantear un sistema de remoción de CO2. Terrainini analizó en el SARS, el estudio, un subgrupo de enfermos, que era la PAFI mayores a 50, en el tratamiento con ventilación ultra protectiva y la remoción de CO2, fue el que redujo los días libres de ventilación mecánica. O sea, el paciente salía 3 días antes del ventilador. Esa es la conclusión. Los efectos de la hipercadmia, para terminar de entender por qué es importante plantear una ventilación protectora y remover esa CO2 que nos va a dar esa ventilación, ya que la acidosis hipercadmica, mientras que en todos los tejidos nos va a dar vasodilatar, en nuestro pulmón va a producir una vasoconstricción, aumentando la presión pulmonar media, lo cual va a añadir a la ventilación una presión positiva más, a pesar de que la del pulmón ya la tiene. Y va a aumentar la poscarga de nuestro ventrículo derecho con una descompensación hemodinámica mucho mayor. La hipertensión pulmonar inducida va a contribuir a la aparición de un corpo pulmonar, un síndrome de estrés respiratorio, y obviamente aumentar la mortalidad. La hipercadmia, la acidosis, constituyen un factor de riesgo probado para la aparición de arritmias que incrementa la complejidad en el manejo de estos pacientes. Por eso es la importancia de removerlo. A nivel de otros tejidos, si bien la acidosis hipercadmica puede aumentar la secreción gástrica y producir cierto grado de dilatación sistémica, es insignificante si nuestro paciente está con síndrome de estrés respiratorio, que es a donde nosotros tenemos que solucionar. Es, teóricamente, más simple y requiere menos logística y personal de uso usar un CO2 a un ECMO. Sí. De hecho, en el caso de que los dispositivos de bajo flujo, como son los de remoción de CO2, son iguales a las técnicas de hemodiálisis continuas. La eliminación de este CO2 es actualmente el paso intermedio entre la ventilación mecánica convencional y un ECMO, sea veno venoso o veno arterial. Sustituir más de un 50% de la necesidad ventilatoria nos va a ser permitido por esta remoción de CO2. No hay ningún estudio que plantee más sustitución y va a permitir disminuir los requerimientos de ventilación mecánica convencional. O sea, vamos a poder ventilar con un BT mucho más bajo sin tener la hipercadmia de daño. Las membranas que permiten este intercambio vacioso generalmente se componen de unas fibras huecas con una superficie de intercambio muy pequeña entre 0,6 a 2,5 metros cuadrados y en algunos de los casos están recubiertas por heparina para mejorar su biocompatibilidad. Es exactamente similar al sistema de diálisis continuo. La diferencia fundamental entre un CO2, una remoción de CO2 y un ECMO es que hay un reducido flujo sanguíneo entre 300 y 500 ml minuto y esto es suficiente para eliminar la mayoría del CO2 producido por el metabolismo. Dado que tiene mayor solubilidad y cinética lineal de este gas sobre el plasma. Las cánulas van a variar entre 13 y 17 frames de calibre y su colocación es igual a un catéter de vía central mediante técnica de Seldinger. Las bombas de sangre han ido teniendo avances permitiendo disponer de bombas ya electromagnéticas donde el calor y el trauma mecánico ya se minimizan. Se disponen también de dispositivos sin bomba que van gradiente a los fluidos per se de la misma membrana extractora de CO2. Acá vamos a ver un esquema de los cuatro más importantes que hay en el mercado. El PROLANC es nuestra primera figura donde hay una bomba de bajo flujo que es venovenosa donde se ve la bomba que cae en una membrana se extrae el CO2 ingresa el aire y vuelve hacia la vena. El segundo sistema es un sistema Alang, es un sistema integrado donde hay una bomba que está integrada dentro de la membrana donde permite la extracción del CO2 y la implementación del aire y vuelve a la vena. El sistema, el DECAP que es el que se puede adicionar filtros que usa un hemofiltrado usa una membrana y usa una bomba es uno de los más complejos es también venovenoso va desde la vena a la bomba de la bomba a la membrana recién hace un hemofiltro y vuelve recién a la sangre. En ese hemofiltro nosotros podemos conectar otros sistemas de filtro sí, este nos permite conectar los filtros. Y el arteriovenoso es el Novalang que es donde se realizaron la mayoría de los estudios tiene una membrana sale de la arteria y vuelve a la vena sin la CO2. Cada uno tiene sus características vimos recién los esquemas pero ahora vamos a ver un poquito más en cuanto al uso de cada bomba. El MACET que es el CardioHELP es venovena venoarteria o arteria vena son las tres utilidades que se les puede dar. Es una bomba de rotor magnético y usan el polinilicol como membrana. El flujo sanguíneo va de 0.2 a 2.8 es bajo y el volumen de purgado es de 247 eso es un volumen bien bajo si un paciente está inestable. El Alang que es el Hemolang es venovenoso siempre de bajo flujo tiene una centrífuga que tiene una membrana integrada un rodillo peristáltico todo en el mismo sistema. Este también tiene un flujo bajo de 0.35 a 0.55 y el volumen de pulgado es un poquito mayor. El Estor que es el Pralang también es venovenoso bajo flujo es un rodillo peristáltico ya no tenemos una bomba tenemos un rodillo que en vez de traspasarlo gira y este tiene una cobertura más porosa y permite que el flujo de sangre sea un poquito mayor. El Descap que es el sistema integrado es bajo flujo es un rodillo peristáltico es siempre poroso y el flujo va a variar entre 0.4 con un máximo de 0.8 y el Navalang que es donde más estudios hay indiscutiblemente porque las empresas algunas tienen más dinero que otras para plantear estudios este sí tiene hay dos tipos el Active 1 y el Navalang y el EA el Active es venovenoso bajo medio y flujo alto yo determino el flujo que le voy a poner tiene el mismo rotor diagonal pero tienen las las membranas de poliagnol y glicol pero dependiendo del flujo que yo tenga va a ser la membrana del espesor que voy a usar el flujo de sangre es un poquito mayor de 0.5 y va hasta 4.5 si bien en este sistema lo mejor es que use una cánula cercana a 17 French y ahora desde el 2016 podemos agregarle a estos sistemas sobre todo al DESCAP un filtro de citoquina extracorpórea que es efectivo diseñado para reducir esta tormenta de citoquinas que vamos a tener en nuestro paciente con distrés respiratorio que podría causar una inflamación masiva y un fallo orgánico esta sirve para enfermedades y la puedo poner en el circuito tanto de diálisis como en el circuito de la del Navalanck que es el que nos permite esto va a servir para traumas lesiones pancreatitis inmunoterapia y sobre todo en grandes quemas estas son condiciones donde el riesgo de muerte es extremadamente alto entonces yo empiezo a plantear alternativas distintas esto está comprobado con estudios no solamente hay reporte de casos muchos más de 10.000 si uno busca de todo tipo donde se observa el uso tanto temprano en cardiocirugía en pacientes sépticos en shock para reducir las interleuquinas en pacientes con SARS asociado a una respuesta y una disfunción multiorgánica en pacientes con combinación de ECMO por supuesto que se puede usar hay un reporte de casos se han publicado un par más pero no hay mucho más y se puede usar el Navalanck con el cytosol muchas gracias